Mercurio es visible a simple vista, pero debido a su cercanía con el Sol, es difícil y hasta puede resultar peligroso observarlo si no se tiene cuidado. Este 2 de junio tendremos una gran oportunidad. El planeta alcanzará su altura máxima y podremos observarlo fácilmente. Podrás encontrarlo en el horizonte este, aproximadamente media hora antes del amanecer y en las inmediaciones de Júpiter. Mercurio será el segundo punto más brillante en esa dirección después del gigante gaseoso. Si cuentas con un telescopio, podrás notar que este pequeño planeta tiene iluminada exactamente la mitad de su superficie. Solo los planetas con órbitas interiores a la nuestra, Mercurio y Venus, muestran fases, así que dependiendo de la fecha se pueden apreciar más o menos iluminados. La noche del 2 de junio veremos al planeta Marte mezclarse en apariencia con el millar de estrellas que forman el cúmulo Messier 44, conocido también como cúmulo de la colmena o cúmulo del pesebre. Ambos astros son visibles a simple vista. Sin embargo, esa noche la luna estará en fase llena y puede opacar el brillo de M44 de nuestra vista. Esto se resuelve utilizando un par de binoculares para observar la agrupación. De hecho, Messier 44 se contempla mejor con binoculares que con telescopios, debido a que su tamaño aparente es poco más de tres veces el tamaño aparente de la luna llena. Marte se encontrará a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que su tamaño aparente será muy pequeño, de alrededor de 5 segundos de arco, por lo que incluso con un telescopio será complicado distinguir detalles en el mismo. Aún así, la escena es digna de apreciar, y no se repetirá, por lo menos en un par de años, así que no te la pierdas. La última luna llena de la primavera tendrá lugar la noche del 2 de junio y madrugada del 3. De acuerdo al All Former Salmanac, esta luna es nombrada como Luna de la Fresa, haciendo alusión a que es un mes en que comienza la cosecha de fresas y otras vallas en Norteamérica. Desde Quintana Roo podrás ver a la luna salir por el horizonte este a las 18.15 hora local y se ocultará hacia las 5.30 horas del día siguiente. Siempre recomendamos observarla cercana al horizonte para poder apreciar los colores naranjas o rojizos debido a la dispersión de la luz. Sin embargo, además, es en esa posición cuando la luna parece significativamente más grande debido a una cuestión de percepción nada más. Nuestro cerebro la compara con los árboles y edificios cercanos y lo observaremos más grande. Los invitamos a medirla con sus dedos o con una moneda con el brazo estirado. Horas después, cuando la luna se encuentre en el ceniz, vuelve a medirla. Comprobarán que tiene el mismo tamaño, aunque en el horizonte la veamos aparentemente más grande. Casi a la medianoche y hasta el amanecer del día 9 de junio, veremos al anellado Saturno acompañado de nuestro satélite natural. Galileo Galilei fue el primer en descubrir que este planeta tiene anillos, pero lo describió como un planeta con orejas. La luna se encontrará en su fase de jibosa menguante, por lo que deslumbrará un poco y será todo un reto lograr captar ambos objetos definidos en una sola fotografía. ¡Te invitamos a intentarlo! Tras la luna llena y conforme pasan los días, veremos que la luna comienza a oscurecerse y el 10 de junio llegará a fase de cuarto menguante. Es un buen momento para sacar los binoculares o el telescopio, ya que durante esta fase, igual que con la fase de cuarto creciente, tendremos la oportunidad de observar mejores detalles en la superficie lunar gracias a la sombra que proyectan sus relieves. Si prestas atención, podrás diferenciar muy fácilmente esta fase de su contraria, cuarto creciente. Durante la fase cuarto menguante, veremos el lado de la luna que tiene los mares más amplios y menos diferenciados. Para contemplar esta fase, tendrás que madrugar, ya que podremos ver la luna salir por el horizonte este alrededor de la medianoche y ocultarse cerca del mediodía. En las zonas cercanas a la constelación de Sagitario y el Escorpión, podremos ubicar el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Ahí encontraremos muchísimos objetos celestes como, por ejemplo, el cúmulo abierto M6 o el cúmulo mariposa, en la constelación del Escorpión, que se halla a unos 1600 años luz de nosotros. Muy cerca, podremos encontrar el cúmulo abierto M7 o cúmulo de Ptolomeo, el cual fue descubierto y descrito por Claudius Ptolomeo, de ahí su nombre. Este cúmulo se encuentra más cerca, a unos 800 años luz de la Tierra y está formado por unas 100 estrellas. Finalmente, la nebulosa laguna o M8 se halla a unos 5000 años luz de distancia de nosotros, en dirección de la constelación de Sagitario. Es una región muy interesante de hidrógeno y plasma ionizado, causado por efectos de viento de estrellas masivas jóvenes y en proceso de formación. Entre el 14 de abril y el 24 de junio estará activa una lluvia de meteoros llamada Ariétidas, debido a que aparecerán entrar desde la constelación de Aries. Los meteoros cruzarán la atmósfera a una velocidad aproximada de 39 kilómetros por segundo y se espera poder apreciar hasta 50 meteoros cada hora durante su máximo, la madrugada del 11 de junio. Los culpables de este tipo de eventos astronómicos son asteroides o cometas, y en esta ocasión se ha identificado al cometa 96P Mack Holtz como el cuerpo celeste responsable de la lluvia. El mejor momento para observar esta lluvia de meteoros será por la madrugada hacia el noreste de la bóveda celeste. Este 13 de junio tendremos la oportunidad de observar a nuestro satélite natural, acompañado del planeta Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Es una buena oportunidad para fotografiar a este par, ya que la luna estará casi llegando a su fase nueva y su brillo no interferirá. Podrás apreciar ambos cuerpos celestes aproximadamente dos horas antes del amanecer y hasta que la luz de nuestro sol ya no nos permita apreciar Júpiter. Apunta en tu agenda el sábado 17 de junio, ya que será la mejor noche del mes para aprovechar a observar el cielo nocturno. Eso se debe a que la luna se encontrará en fase nueva, cuando el lado que vemos desde la Tierra se encuentra oscuro y nos permite observar mayor número de objetos astronómicos y con mejor detalle. Las noches cercanas a la luna nueva son ideales para la búsqueda de objetos de cielo profundo. Aprovecha para organizar un campamento o salida a observar, lejos de las luces de la ciudad. Podrás apreciar un sinfín de cuerpos celestes e incluso hacer fotografía de la Vía Láctea. Te compartimos algunos ejemplos. Por aproximadamente una hora y media después del atardecer de los días 20, 21 y 22 de junio, podremos apreciar a la luna creciente acompañando a los planetas Venus y Marte. El 20 de junio, la luna se encontrará por debajo de Marte y Venus. El día siguiente, Selene ya estará del lado derecho de Venus y el 22, nuestro satélite natural se observará por encima de ambos planetas. La cita entre estos astros se llevará a cabo en el oeste de la esfera celeste. Aprovecha que el brillo de la luna no nos deslumbrará y toma una fotografía del paisaje. Este 21 de junio a las 8.57 horas, tiempo del centro de México, ocurrirá oficialmente el solsticio de verano para el hemisferio norte y el de invierno para el hemisferio sur, marcando el cambio de estas estaciones. Para nosotros en el norte del planeta es el día más largo del año y cuando el sol alcanza su máxima altura en nuestro cielo. Contrario a lo que la mayoría de las personas cree, es en esta temporada del año cuando estamos más lejos del sol, pero alcanzamos temperaturas más altas porque sus rayos nos iluminan de manera más directa debido a la inclinación de nuestro planeta. Aprovecha para realizar más actividades al aire libre y disfrutar de lindos atardeceres. Desde finales de mayo y principios de junio podremos observar al escorpión levantar sobre el horizonte al anochecer. Esta constelación contiene a la distintiva estrella Antares, una supergigante roja con una masa superior a 10 veces la masa del sol y con un radio 680 veces superior al de nuestra estrella. A corta distancia de Antares moviéndose hacia la estrella Fang, en la pinza del escorpión encontramos al cúmulo estelar Messier 4. Este cúmulo contiene más de 20.000 estrellas y se localiza a 7.200 años luz de la Tierra. Con un tamaño aparente similar al de la luna llena, es posible distinguirlo a simple vista en cielos oscuros. Con binoculares o telescopios pequeños, se observa en el mismo campo que la estrella Antares, y basta un telescopio de 10 centímetros o 4 pulgadas de abertura para distinguir las estrellas que lo conforman. La luna llega de nuevo a su fase de cuarto creciente y nos muestra un cuarto de su superficie iluminada, de ahí el nombre de esta fase. Contrario al cuarto menguante, durante esta fase es cuando vemos los mares más pequeños y mejor diferenciados de la luna. Por ejemplo, donde alunizó la misión Apolo 11, el mar de la tranquilidad. Usa unos binoculares o un telescopio para apreciar los detalles. Según la mitología griega, Bótes o el bollero, fue el primer agricultor del mundo y una de las razones por las cuales existe una constelación con este nombre. A la lluvia de meteoros que proceden de esta constelación se le conoce como Bótidas. La lluvia de meteoros Bótidas tendrá actividad entre el 22 de junio y el 2 de julio, con su máxima en la noche del 27 a la madrugada del 28 de junio, durante la cual se estima poder llegar a observar hasta 100 meteoros por hora. El cometa 7P Ponsguinecke es el responsable de ocasionar este espectáculo luminoso que no te puedes perder. Además, tendremos la suerte de que el brillo de la luna no nos estorbará para ver el mayor número de fugaces posible. El mejor momento será después de la medianoche, una vez que la luna se haya ocultado, y hasta el amanecer del 28 de junio. Las lluvias de meteoros son el pretexto ideal para pasar un tiempo agradable con la familia o amigos, contando fugaces en el cielo. Durante todo el mes de junio ya será visible en el cielo nocturno la constelación nombrada en honor a uno de los héroes mitológicos más emblemáticos, Hércules. En la misma región hay un cúmulo globular identificado como el Gran Cúmulo de Hércules, también conocido como M13. Fue descubierto por Edmund Halley en 1714 y catalogado por Pierre Messier en 1764. Se encuentra aproximadamente 25.100 años luz de nosotros y contiene alrededor de 100.000 estrellas. M13 es fácilmente apreciable con binoculares y pequeños telescopios. Como dato interesante, en 1974 se envió una señal en esta dirección con el Radiotelescopio de Arecibo, Puerto Rico, como parte de un proyecto que busca civilizaciones extraterrestres. En caso de que no nos dejen en visto, la respuesta llegará dentro de 50.200 años.